TAS 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 Ay no se va a ver mi colita que esta voy a vuelta A gomita se le olvidó que le estaban grabando y quedó registrado un momento vergonzoso para el influencer todo gracias a un video que la dejó expuesta de la peor manera posible mientras intentaba ser un perreito frente a las cámaras el resultado fue un verdadero desastre algunos con un sentido del humor un tanto cruel comentaron que ahora entendían porque la llaman gomita insinuando que sus posaderas parecían derretirse bajo el calor el video rápidamente se hizo viral y las redes no tardaron en reaccionar, los usuarios no perdonaron nada y se lanzaron con todo, muchos criticaron a gomita diciendo que quedó en ridi y recomendando a otros a pensar bien antes de ponerse prótesis para luego quitárselas insinuando que esto es lo que sucede cuando se juega demasiado con el bisturí el nombre de gomita surge porque es una goma de borrar tengo un hermano que se llama lapicito, el otro es lapicín y yo soy una gomita pero después me hago famosa por hacer mis cirugías plásticas lo más llamativo es que en realidad gomita ya no lleva implantes en los glúteos se los quitó y optó por una lipotransferencia ya que los implantes le estaban causando problemas de salud ya me estaban incomodando mucho por decisión propia por gusto propio me los quité y no solo fueron sus pompas las que dieron de qué hablar gomita también decidió retirar los implantes mamarios para reducir el tamaño de su gusto y mejorar la apariencia de su piel en esa área además se sometió a una liposucción en la espalda para deshacerse de esos molestos rollitos que tanto incomodan pero a pesar de todos estos cambios el video del perreíto fallido dejó claro que los resultados no fueron los esperados y es que las personas le están haciendo la vida de cuadritos a gomita porque en un arrebato de diva declaró que su próximo novio tenía que ser millonario aquí fue donde las redes explotaron muchos se preguntaron cómo alguien como ella con su cara de mamacoco se atreve a exigir tanto algunos declaran que gomita es la Gina Calderón mexicana sugiriendo que ni con todas las cirugías del mundo ha logrado verse bien y pero cuánto tiene que tener cuánto tiene que ganar por mes y es que empezaron a llamarla así cuando decidió hacerse dos trenzas en la casa de los famosos y Potro le dijo que se parecía al personaje de Disney mamacoco por lo que cuando mencionó la cantidad de dinero que debería ganar un hombre para que ella considerara salir con él la indignación fue total no dejaron pasar la oportunidad para recordarle que la apariencia no lo es todo y que presumir de lo que no se tiene solo la deja en una peor posición ay no se va a dar mi colita que esta voy a aguenta ay no se va a dar mi colita que esta voy a aguenta ya ya no se va a aguenta Gracias.